La Palabra del Señor Destetaron, Abraham ofreció un gran banquete el día que destetaron a Isaac Pero Sara vio que el hijo de Abraham que había tenido de agar la egipcia jugaba con Isaac Y dijo a Abraham expulsa a esa sierva y a su hijo porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo, con Isaac Abraham se puso muy triste ya que el otro también era su hijo Pero Dios dijo a Abraham no te aflijas por el muchacho y por la sierva Aunque también del hijo de la sierva sacaré un gran pueblo porque habita como descendiente tuyo Queridos hermanos, esta es la realidad de Dios A pesar de nuestras maldades, a pesar de nuestras mezquindades Ciertamente que esta historia ya había comenzado un poco mal ¿verdad? Porque en el capítulo 16 nos dimos cuenta como Abraham y Sara deciden tener un hijo a través de la esclava Y esto hace que después ciertamente vengan los problemas Y es lo que ahora nosotros estamos viendo y estamos notando en el capítulo 21 Sara ya no aguanta entonces y dicen no, ese hijo de la esclava no puede ser el heredero Y entonces Dios sin embargo mira la bondad de la vida, el regalo, el don de la vida Dios a pesar de nuestras malas acciones o a pesar de que nosotros como decimos nuestros renglones torcidos Sin embargo el Señor busca describir en una forma recta Y es como el Señor va ayudándonos a orientar nuestra propia vida A sacar conclusiones positivas para nuestra propia familia, para nuestra propia sociedad Entonces no podemos desanimarnos por una situación negativa que pudo haber sucedido en nuestra vida Como había sucedido aquí en la vida de Abraham y de Sara Y por eso le dicen no te pongas triste Abraham Él también tendrá la porción de esa herencia que yo te he dado a ti Porque yo soy Dios, para Dios nada es imposible Queridos hermanos nos anima a todos A pesar de que pudimos haber escrito en renglones torcidos El Señor hoy nos ayuda y el Señor hoy nos bendice Y quiere ayudarnos a arreglar todo lo que es negativo en la vida y en la sociedad Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 Amén